El Carretero se va Porque le falta una mula Le vengo a avisar Por ahí va la rueda, déjenla rodar Porque la carreta no puede llegar El carretero se va, ya se va para los reyes El carretero no va, porque le faltan los bueyes El carretero se va, ya se va para los reyes El carretero no va, porque le faltan los bueyes El carretero, me vengo a avisar Que sus animales se le iban a hogar Otro se va a amar, señor carretero Le vengo a avisar Por ahí va la rueda, déjenla rodar Porque la carreta no puede llegar Oiga amigo, su carreta No se le vaya a cascar Avísale a los yunteros que la vengan a sacar Oiga amigo, su carreta No se le vaya a cascar Avísale a los yunteros que la vengan a sacar El carretero se va